Esto no puede ser lo más que una canción Quisiera fuera una declaración de amor Romántica sin reparar en formas de arte Que ponga un freno a lo que siento ahora raúl a ver Yo habla, te amo, eternamente te amo Te amo, te amo, eternamente te amo Si me faltaras no voy a morirme Si he de morir quiero que sea contigo Mi soledad se siente acompañada Por eso a veces sé que necesito Tu mano, tu mano, eternamente tu mano Tu mano, tu mano Eternamente tu mano Cuando te vi yo sabía que era cierto Este temor de hallarme descubierto Tu me desnudas con siete razones Me abres el pecho siempre que me colmas Te amo, te amo, te amo, eternamente te amo Te amo, te amo, eternamente te amo Te amo, te amo, eternamente te amo Si alguna vez me siento derrotado Te amo, eternamente te amo, eternamente te amo Denuncia a ver el sol cada mañana Yolanda, eternamente te amo, eternamente te amo Yolanda, eternamente te amo Yolanda, Yolanda, eternamente, Yolanda, Yolanda, eternamente, Yolanda. Yolanda, Yolanda, eternamente, Yolanda, 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 eternamente, Yolanda, Yolanda, Yolanda.